Música Estoy recordando tu cuerpo, anhelando tus labios Pensando que nunca jamás volverás Fue por mi culpa que todo acabó Sé que me quisiste también, yo te quise, nos amamos los dos Por eso te canto buscando en tu alma me des tu perdón Porque sé que tú eres buena y tarde o temprano Perdonarás mi error Perdóname mi vida Por mujer y ego, todo se terminó Hoy solo queda recordar nuestro amor Cuando en las noches tu cuerpo me brindabas Hoy si lo extraño, te lo juro por Dios Música 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 Por el mundo bajaré así Música Música Ay, 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 mi vida Oye, tu peor castigo será Dormir con otro y soñar conmigo, amorcito Ay, 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 mi vida Ay, 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 mi vida Ay, 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 mi vida Ay, 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 mi vida Gracias por ver el video